Antes de presidir la oración del Angelus este 27 de junio, el Papa Francisco advirtió que la peor enfermedad de la vida es la falta de amor, es no poder amar, y agregó que el amor no es apariencia, por lo que pidió no caer en remedios equivocados para saciar la falta de amor. Al finalizar la oración mariana, el Papa pidió hacer oración por el sucesor de Pedro, así como por la jornada de oración por la paz en Medio Oriente que se celebra este día, y mostró su cercanía con las víctimas de un huracán en República Checa. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, en el Evangelio, Jesús se tropieza con nuestras dos situaciones más dramáticas, la muerte y la enfermedad. De ellas libera a dos personas, una niña que muere justo mientras el padre ha ido a pedir ayuda a Jesús, y una mujer que por muchos años ha tenido flujo de sangre. Jesús se deja tocar por nuestro dolor y nuestra muerte, y obra dos signos de curación, para decirnos que ni el dolor, ni la muerte, tienen la última palabra. Nos dice que la muerte no es el fin. Vence a este enemigo, del que no podemos liberarnos solos. Concentrémonos, sin embargo, en este periodo en que la enfermedad está aún al centro de las crónicas, en el otro signo, la curación de la mujer. Más que su salud, estaban comprometidos sus afectos. ¿Por qué? Tenía flujos de sangre, y por tanto, según la mentalidad de entonces, era considerada impura. Era una mujer marginada. No podía tener relaciones estables. No podía tener un esposo. No podía tener una familia. Y no podía tener relaciones sociales normales, porque era impura. Una enfermedad que la hacía impura. Vivía sola. Con el corazón herido. La enfermedad peor de la vida, ¿cuál es? ¿El cáncer? ¿La tuberculosis? ¿La pandemia? No. La enfermedad más grande de la vida es la falta de amor. Es no poder amar. Esta pobre mujer estaba enferma, sí, de flujos de sangre, pero en consecuencia de falta de amor, porque no podía estar socialmente con los demás. Y la curación que más importa es la curación de los afectos. Pero, ¿cómo encontrarla? Podemos pensar en nuestros afectos. ¿Están enfermos? ¿O tienen buena salud? ¿Están enfermos? Jesús es capaz de curarlos. La historia de esta mujer sin nombre, la llamamos así, la mujer sin nombre, en la cual podemos mirarnos todos, es ejemplar. El texto dice que había probado muchas curas, gastando todos sus bienes sin provecho alguno. Antes bien, empeorando. También nosotros, ¿cuántas veces nos arrojamos sobre remedios equivocados para saciar nuestra falta de amor? Pensamos que nos hacen felices el éxito y el dinero, pero el amor no se compra, es gratuito. Nos refugiamos en lo virtual, pero el amor es concreto. No nos aceptamos tal y como somos y nos escondemos detrás de los maquillajes de la exterioridad. Pero el amor no es apariencia. Buscamos soluciones de magos, de gurús, para después encontrarnos sin dinero y sin paz, como aquella mujer. mujer. Ella finalmente elige a Jesús y se lanza entre la multitud para tocar el manto, el manto de Jesús. Esa mujer, es decir, busca el contacto directo, el contacto físico con Jesús. Sobre todo en este tiempo, hemos comprendido lo importante que son el contacto, las relaciones. Lo mismo es válido con Jesús. A veces nos contentamos con observar algún precepto y repetir oraciones, muchas veces como pericos. Pero el Señor espera que lo encontremos, que le abramos el corazón y como la mujer, que toquemos su manto para sanarnos. Porque al entrar en intimidad con Jesús, somos curados en nuestros afectos. Esto quiere Jesús. Leemos de hecho que, no obstante ser apretujado por la multitud, mira a su alrededor para buscar quién le había tocado. Los discípulos decían, pero, mira, que la multitud te apretuja. No, ¿quién me ha tocado? Es la mirada de Jesús. Hay mucha gente, pero Él va en busca de un rostro y de un corazón lleno de fe. Jesús no mira el conjunto como nosotros. Mira a la persona. No se detiene ante las heridas y los errores del pasado, sino que va más allá de los pecados y los prejuicios. Todos nosotros tenemos una historia y cada uno de nosotros, en secreto, conoce bien las cosas malas de la propia historia. Pero Jesús las mira para curarlas. En cambio, a nosotros, nos gusta mirar las cosas malas de los demás. ¿Cuántas veces, cuando hablamos, caemos en el chismorreo? Chismorreo que es hablar mal de los demás, despellejar a los demás. Pero, mira, ¿qué horizonte de vida es ese? No como Jesús, que mira siempre la manera de salvarnos. Mira el hoy, la buena voluntad, y no la fea historia que tenemos. Jesús va más allá de los pecados. Jesús va más allá de los prejuicios. Jesús no se detiene en las apariencias. Llega al corazón y la cura precisamente a ella, que era rechazada por todos, una impura, con ternura, la llama hija. El estilo de Jesús era la cercanía, la compasión y la ternura. Ternamente, hija, y alaba su fe, restituyéndole la confianza en sí misma. Hermana, hermano, estás aquí. Deja que Jesús mire y sane tu corazón. Yo también debo hacerlo. Dejar que Jesús mire mi corazón y lo cure. Y si ya has sentido su mirada tierna sobre ti, imítalo y haz como Él. Mira a tu alrededor. Verás que muchas personas que viven junto a ti se sienten heridas y solas. Necesitan sentirse amadas. Da el paso. Jesús te pide una mirada que no se detenga en la exterioridad, sino que vaya al corazón. Una mirada que no juzgue. Dejemos de juzgar a los demás. Jesús nos pide una mirada que no juzgue, sino que acoja. Abramos nuestro corazón para acoger a los demás. Porque sólo el amor sana la vida. Sólo el amor sana la vida. Que la Virgen, consuelo de los afligidos, nos ayude a llevar una caricia a los heridos. A los heridos en el corazón que encontremos en nuestro camino. Y a no juzgar la realidad personal, social de los demás. Dios ama a todos. No juzguen. Dejen vivir a los demás. Y traten de acercarse con amor. Queridos hermanos y hermanas, Hoy, en la proximidad de la fiesta de los santos Pedro y Pablo, les pido orar por el Papa. Oren de forma especial. El Papa necesita sus oraciones. Gracias. Sé que lo harán. En ocasión de la jornada por la paz en Oriente de este día, invito a todos a implorar la misericordia de Dios y la paz en esa región. Que el Señor sostenga los esfuerzos de cuantos trabajan por el diálogo y la convivencia fraterna en Medio Oriente, donde la fe cristiana nació y está viva, a pesar del sufrimiento. Que a esos queridos pueblos, Dios les conceda siempre fortaleza, perseverancia y valentía. Aseguro mi cercanía a las poblaciones del sureste de la República Checa azotadas por un fuerte huracán. Hago oración por los difuntos y los heridos y por cuantos han tenido que dejar sus casas gravemente dañadas.